Sos como un ángel Tu piel me hace llorar Flotas en el viento En un mundo de cristal Quisieras ser bella Sos tan fach y un bello Mira, soy un ángel Soy un ralán Que demonios hago aquí Que hago aquí Que hago aquí Porque soy un ángel Soy un ralán Que demonios hago aquí Que demonios haces aquí Yo no pertenezco Yo pertenecemos Pertenezco Abrazame, abrazame Dame un abrazo Yo no pertenecemos 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 Gracias por ver el video.